Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa redonda del periódico El Sol, hoy con una invitada muy especial, Paola Cavalli. Paola, que está aspirando al Consejo de Cartagena. Bienvenida al periódico, Paola. Gracias al periódico por esta invitación y a ti también, y a todos los seguidores del periódico El Sol. Bueno, ¿cómo nació esa idea de ser concejal de Cartagena? Creo que hacía parte de algo que estaba dentro de mí, pero realmente fue una espectacular propuesta por parte de la senadora, nadie hablé, y la acepté con mucho respeto y con mucha admiración hacia ella, y creo que lo hice porque dentro de todo lo que hay dentro de mí como mujer, como la cuota femenina del Partido Conservador y lo emprendedora que ha sido mi vocación al trabajo, creo que es lo que me ha permitido tomar esta decisión de lanzarme al Consejo de Cartagena. Paola, Cartagena tiene muchas falencias. ¿Cuáles son sus propuestas? Más bien, ¿qué le podemos cambiar a la ciudad de Cartagena? Cambiar, yo pienso que todavía nos falta muchísimo. Creo que cambiar, deberíamos empezar por trabajar por Cartagena. Pues he decidido tomar tres palabras en mi campaña, que son creer, crear y crecer. Y creo que partiendo de eso, del emprendimiento, que yo soy una mujer emprendedora desde que vivo en esta ciudad, sé las falencias que tenemos, sé las problemáticas que hay. Y sé que existen oportunidades, pero la gente no encuentra cuáles son esas oportunidades. Entonces, ver la posibilidad de cómo todo este ejercicio que podemos hacer por esos nuevos emprendedores, hacer cambios diferentes en la ciudad. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente en la calle? Usted que maneja muchas redes sociales. Ella se ríe porque sabe que la hay. Realmente ha sido maravilloso. Realmente el eco que he tenido frente a mi candidatura ha sido fantástica. La gente que me conoce, todos aquellos con los que he emprendido en muchos temas, mujeres cabezas de hogar, que hemos trabajado desde la Cámara de Comercio, en los núcleos, en ferias, en talleres. He sentido el apoyo absoluto cuando trabajé también para la Fundación Clinton. Mis estudiantes, ellos mismos me han llamado, profe, seño, cuente con nosotros. Porque ellos recibieron de mí lo que yo puedo dar. Entonces, muchos me han dicho, profe, usted me cambió la vida. Entonces, si yo siento que a una persona le puede cambiar la vida, de pronto con las ideas, con estos emprendimientos, con lo que tengo en el corazón y las ganas y en mi cabeza y todo lo que he estudiado, podemos hacer cambios. No te voy a decir, ah, ahora Paula va a cambiar Cartagena. No, pero con pininos, con cosas puntuales podemos cambiar cosas. Paula, muchísimas gracias. Usted sabe que esta plataforma está aquí dispuesta para usted y para sus ideas. La verdad es que Cartagena necesita muchas cosas y hay que comenzar a hacer ese trabajo. Sí, pienso que Cartagena, con cosas pequeñas, vamos haciendo cosas grandes. No se les olvide, Paula Cavalli, C11 al Consejo, creer, crear y crecer por Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!